Como me gusta mirar los barcos en la bahía Como me gusta mirar, mirar los barcos en la bahía Que saben que fuiste es mía Oye, está por acá Allensa Matius, está en Panamá, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué te trae por acá? Saludos a todos Vine a entrenar para la Maratón de Boston Y qué mejor lugar que aquí en el área donde yo crecí El área donde nací, donde jugué Este es mi lugar Aquí fue donde pasé mi niñez Y qué mejor que venía a buscar calor humano de mi gente de Panamá Para llenarme de vibras para la Maratón Específicamente, ¿qué vas a hacer acá en Panamá en cuanto a entrenamiento para esa Maratón? ¿Cuántos días por acá? ¿Cuáles son los kilómetros? Bueno, vine por poco tiempo Estoy corriendo hoy una poquita distancia en estrechar las piernas Mañana tengo la Maratón Popular En la Ciudad del Saber Y pues será mi carrera de fondo para prepararme para la Maratón Cuéntanos cuáles son los próximos objetivos Luego de Boston Ya que estás en una carrera por completar el Top 6 Mayor, cuéntanos sobre eso Ah, sí, esto Después de Boston El enfoque más grande sería la Maratón de Tokio para el próximo año Y así con esto cerrar la serie de las 6 maratones más importantes del mundo Bueno, teníamos entendido que posiblemente serías una de las primeras personas panameñas en completar el Top 6 Pero en cuanto a mujeres, serías la primera Ah, bueno, todavía vamos a ver esto Llegará el tiempo y podemos decidir quién es el primero o quién no Pero yo creo que lo importante de participar en estos eventos es abrir las puertas De que hay panameños que están corriendo fuera, que están corriendo internacionalmente Especialmente haciendo los World Major Series Y poder con eso abrir las puertas a que otros panameños puedan salir y competir Y si no quieren competir, que vayan por lo menos a participar de estos eventos internacionales Ok, cuéntanos un poquito sobre eso ¿Cuándo comenzó esa historia en cuanto a maratones? La primera, ¿cuál fue la que hiciste? La primera maratón No, empecé primero con una media maratón Que fue la de Miami Y de ahí se me abrieron las puertas para seguir corriendo Y mi primer World Major fue la Maratón de Chicago en el 2015 Entonces desde ahí dije, pues esto es algo que tengo que hacer Tengo que completar la serie Y me he dedicado a correr en distintos eventos internacionalmente A pesar, y quiero destacar pues de que no soy una corredora elite No soy una corredora rápido Pero sobre todo soy una corredora Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu maratón más recordada? La que ha tenido anécdotas La que te ha costado más Un poquito de cada una Bueno, mi maratón de Chicago Eso fue la temible Dije más nunca Pero a pesar de que uno dice más nunca Voy a repetirla nuevamente Voy por la revancha Sufrí mucho en esa maratón Era mi primera Tuve ampollas horrendas En los dos pies Pero con todo eso termine de lograr Y entonces una de las cosas Que el deporte te ayuda Es a enfrentar tu miedo A confrontar Los obstáculos que se te vienen Ok Específicamente ¿Qué tipo de trabajo haces Cuando te estás preparando para una maratón? Corro largas distancias Hago las carreras de fondo Entreno en pista Hago distancias cortas Algunas veces Hago cross training Pero sobre todo Tú sabes La importancia es De estar con tu grupo de amigos Y correr en compañía Una vez terminado El top 6 Del World Majors ¿Vas a seguir corriendo O ya haces para finalizar? Bueno Hay unos planes Muy 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 ambiciosos En mi camino Esto Al final del año Estoy planeando ir a correr Por tres días De Chile a Argentina Por los Andes de la Patagonia Y tengo muchos otros eventos Planeados que conseguir Que seguiré corriendo Excelente Ahora Esta no es la última visita Para Panamá Imagino que después Vas a volver Para de pronto Alguna otra carrera O algo ¿no? Ah claro Por supuesto Siempre viajo a Panamá Siempre vengo A pesar de que no vivo aquí Panamá es mi país Es parte de mí Y por eso hago Lo que hago Por mi Panamá Siempre corro Con mi bandera Porque es muy importante Hacer notar De que la bandera De Panamá Se vea En estos eventos Siempre que corro En los eventos Llevo la bandera Y me gritan Chile Puerto Rico Cuba Pero nunca gritan Panamá Porque no la conocen Y no la conocen Porque no se haya destacado Nuestra bandera En muchos otros tipos De eventos Pero en el correr No Son muy pocos Los panameños Que salen afuera A correr Y me gustaría mucho Cambiar eso Quiero pues Llegar a que La bandera de Panamá Sea vista En estos eventos Y que diga Mira Allí va la bandera De Panamá Hay un panameño Corriendo Bueno y cuéntanos Cómo ha sido El proceso Para ti Antes De inscribirte O para participar En una maratón Bueno Para la maratón De Boston Como no tengo El tiempo Para calificarme Para poder participar Personas generosas Me han apoyado Para que yo pueda Hacerlo Una de ellas Es Sara Y Ryan Hall Que tiene la organización House Step Foundation Y recaudé fondos Para la organización Y con la ayuda De todos los donantes Y todos mis amigos Y gente que Quiere verme En este evento Me han ayudado Para participar La fundación Se destaca Por ayudar A niños Mujeres Familias En Etiopía A llevar un mejor Estilo de vida Para los que no conocen A Sara Y Ryan Hall Sara es la que lleva El campeonato De Cross Country Ha ganado muchas carreras Ryan Hall Es el que lleva El récord Como el corredor Más rápido De Estados Unidos Para la media maratón Corrió en menos De una hora Y es el que lleva El récord Para ese tipo De evento Y gracias a ello Pues estaré participando En la maratón De Boston ¿A cuántas personas Le ha servido Como influencia Que te han visto Así pues Como una persona Influyente Para inspirarse Para participar En este tipo De actividades Y ¿Qué le recomiendas A las personas Que quieren participar Que no son rápidos? Bueno Primero que todo Correr No es solamente Para los rápidos Una persona Que no es rápida Tiene que hacer Un esfuerzo Muy grande Para mantenerse En un curso Una pista Por 26 millas 42 kilómetros No es fácil Pero hay que tener Dedicación Fuerza de voluntad Para poder hacerlo Y es una de las cosas Que hago A través de mis redes sociales Es de que Motivar A las personas Que puedan correr Que si no quieren correr Que por lo menos Practican algún tipo De deporte Y pues Que no menosprecian A los corredores Que no son rápidos Es Solamente el esfuerzo De ponerte unas zapatillas Y salir a correr Es muy grande Es muy fuerte Y eso es lo que Me gustaría hacer El movement Para Panamá Pues de que No tienes que ser Un corredor rápido Para ir a correr Internacionalmente Solamente con el hecho De que tú quieres Y que tú entrenes Y que tú puedas participar Y terminar una maratón Y representar a tu país Fuera de la ciudad de Panamá Es muy importante Porque vemos En todos estos eventos Personas de todos los países Y todos son muy reconocidos Y todos son aclamados Por los nombres De sus países Y eso es lo que me gustaría ver Que Panamá estuviera En uno de esos ¿Qué sugieres Para la parte De buscar apoyo Patrocinio Para las personas Que quieran participar Representando a Panamá Porque aunque no sean rápidos Van con la representación De Panamá Ya sea con la bandera O algo que sea de Panamá Claro Es importante el apoyo De que Las compañías Tengan Aquí en Panamá Hay muchas empresas Muy importantes De mucho dinero Que podrían ayudar A patrocinar A estos corredores A correr Fuera Del país El patrocinio El apoyo De las familias Son muy importantes Y me gustaría Pues de que Otras empresas Se unan Y puedan ayudar A corredores A que salgan A correr He preguntado A muchos corredores De aquí ¿Por qué no sales A correr afuera? No tenemos cómo No tenemos patrocinio Yo digo Pero en Panamá Hay tantas empresas ¿Por qué no? Entonces puedes Hacer un llamado A todas estas compañías Que qué bonito es Que puedas representar Un corredor Dice Mira este corredor Corrió en este evento Por sus esfuerzos Y por mí Porque yo te ayudé A que fueras A correr afuera Bueno aprovechando Que estamos en Panamá Aquí en el área De la cinta costera Que anteriormente Se llamaba Avenida Balboa Para tus tiempos Vamos a ver Si no sé Si nos trasladamos A otro lugar Cuéntanos Bueno esto Me gustaría que Fuéramos Al casco viejo Para que mis amigos Puedan ver un poquito De lo que es el Panamá La área colonial Después de la invasión De los piratas Nos dirigimos Hacia allá Al casco viejo Oye Jensen Entonces además De venir a correr A comer a Panamá Claro Imagínate Las buenas vibras No solamente Se llenan Con las gentes Y sus amigos Sino también Con una buena comida Y las amistades También Claro Mira aquí tenemos A Oscar Mi amigo Que está de apoyo En toda esta jornada De mi transición En todo este deporte Uno que también Hizo Boston Lleva para Boston Y te va a dar un par De consejos Ahí a Oscar Si claro Claro Vamos a darle un par De consejitos Para que llegue a la meta De forma efectiva Rápida Y segura ¿Cuál es la próxima? La próxima Holanda Amsterdam Son para Amsterdam Ambos también Más para allá Correcto Si nos vamos a Holanda A correr Y obviamente El mundial A ver a Panamá A ver a Panamá Obviamente Si nos vamos a Holanda ¡Muy bien! ¡Ya viste acá para Boston! Quiero aprovechar para mostrarles un poquito de mi país. El altar de oro. La iglesia en todo el altar es de oro y fue pintado con pintura para protegerlo del saqueo de los piratas. Los piratas habían anunciado que venían hacia acá y nuestro pueblo para proteger el altar lo pintaron para que no se diera cuenta que era oro. ¡Entramos! Y aquí tienen nuestra iglesia con el altar de oro. Una de nuestras más preciadas reliquias. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estamos ahora mismo en el casco antiguo, conocido por todos como el casco viejo. Está reconocido por la UNESCO y estamos en la bahía. Ahorita mismo la marea está baja para que vean cómo es nuestro Panamá cuando la marea está baja. Nuestro famoso raspado. bueno seguimos en el casco antiguo ya la última parte del paseo prácticamente un paseo compartiendo con allense aquí en panamá aprovechando los días de visita y ya que es un día previo también para la media maratón popular cuéntanos ahí está la camiseta oficial de la carrera bueno cuéntanos ya para la gente que de pronto no tiene tanto conocimiento información de tu vida cuando iniciaste a correr y por qué porque mucha gente de pronto te ve corriendo ahora maratones pero no sabe parte de la historia bueno empecé a correr maratones no dedicarme al eventos cuando estaba encontrando información acerca de cómo ayudar a alguna organización benéfica y me encontré con la asociación americana contra el cáncer en el cual te decían que si les recaudaba fondos te entrenaban para hacer una maratón una media maratón y así es como empecé y de ahí no he parado tienen alguna limitación algo que te hayan dicho los doctores por la cual pudieras o no pudiera correr si esto correr para mí era imposible y eso es lo que siempre recalco de que no importa las limitaciones siempre hay que tratar y decir podemos y así con escoliosis tengo un disco rojo en toda la columna tengo una pierna más larga que la otra lo cual me impide ser una corredora rápida pues corro rápido y dejo de correr o me mantengo corriendo a mi ritmo para poder seguir ejercitando lo que me gusta que es correr qué dirías entonces sobre todo mujeres que de pronto piensan que ya porque trabajan o porque tienen hijos o porque tienen algún dolor limitación física o alguna enfermedad para que se motiven a correr a pesar de que lo pueden hacer a velocidad lenta o despacio bueno sólo no solamente para las mujeres para todo lo que está tratando de crear es conciencia de que si creamos una juventud sana un niño se dedica a un deporte verás que no tendrá tiempo ni dinero para comprar droga porque todo va a estar invertido en el deporte y que no hay límites no hay límites han habido muchas personas que han abierto nuestros nuestras puertas para que podamos participar en distintos tipos de eventos y no importa si eres rápida o lenta lo importante es participar y ser parte de que si hay tiempo si se puede entrenar si se puede sacar un poquito de tiempo para hacer lo que uno quiere hacer cómo combina su tiempo de trabajo porque tú trabajas normal y a la hora de entrenar cómo combina las horas de ambas cosas no les voy a decir que es fácil la vida de un deportista especialmente que se dedica a correr o como cualquier deporte dedica horas horas de entrenamiento dedicación sacrificios se sacrifican muchas cosas especialmente viernes no puede irte derrumba cuando tienes que correr largas distancias el sábado tu estilo de vida cambia totalmente entonces tiene que estar dispuesto a aceptar de que no vas a poder llevar el mismo ritmo de vida que llevas antes pero si va a llevar un ritmo de vida mucho más sano mucho más beneficiarios de cualquier otro estilo de vida que puedes haber tenido vale la pena bueno llegó el momento de la despedida y en sas y es que para que te despida de todos y invites a la gente a participar y a seguirte en tus próximas aventuras ya sea boston ya sea tokio y todo lo demás que sigue nos vemos